Con el 46, esa guerra familiar, también entre los equipos de Madrid, con el 46, como es Manuel Gómez-Banzanilla y el siguiente, para no aliviarla con el padre. A ver. Ah, vale, que te acuerdas el nombre del apellido de Moacerro. Sí. A ver si ahora vas a decir otro y la liamos. No, no, no. Esto no te digo. ¿Qué, le ganamos al padre ya o no? De momento no. De momento no. De momento todavía me queda un poco. ¿Cómo te sientes en la tierra? ¿Cómo te sientes conduciendo este coche? Bien, aprendiendo la segunda carrera con este coche, poco a poco. Poco a poco. Ya verás tú cuando le metas un susto al padre. Se acabaron las carreras. Ahí está. La familia Gómez-Banzanilla, representada con este coche número 46, otro coche de la escudería centro. Álvaro Cristóbal, con el Peugeot, con el que compiten, y en esa categoría para tener representación también. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!